Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa, digamos, bastante especial, porque vamos a recibir a un escritor que ya ha pasado por aquí, un escritor que no es de Uruguay. En ese momento estuvimos hablando con él de un hecho histórico que no está suficientemente aclarado y que incluso no está planteado, digamos. Pero estuvimos hablando con Giovanni Catelli. ¿Cómo andás, Giovanni? ¿Andás bien? Muy bien, gracias. Siempre feliz de volver a Montevideo. Giovanni Catelli es italiano y escribió, y estuvimos conversando con él, Camus debe morir, ¿no? Es Albert Camus, el famoso premio Nobel francés. Él sostiene que en su libro, Camus debe morir, en una investigación que realizó Giovanni Catelli, que Camus no murió en un accidente de tránsito, como hemos, este, donde se ha pasado la historia, ¿no? Junto con Garimar, el editor de Ediciones Garimar, sino que fue un atentado, un atentado perpetrado por el brazo armado del KGB, del KGB soviético, ruso, que era ni más ni menos que la agencia de Checolovacia, ¿no? Entre los que eran los checos, ¿no? Creo que estuvimos hablando hace un par de años, como el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado. Con respecto a la traducción al castellano en Argentina de Camus debe morir. Y bueno, estuvimos hablando, y justo Uruguay estaba un poco convulsionado, porque se habían aparecido archivos de los servicios secretos checolovacos, checos, donde se manifestaba que habían tenido una gran actividad también, no solo en Europa, no solo en Francia, sino en Uruguay, básicamente. Y bueno, entre esos se habían vinculado varios dirigentes socialistas, del Partido Socialista, y teóricos muy importantes, que aparecieron, que bueno, aparentemente estaban vinculados con los servicios secretos checos, y para los uruguayos, que nosotros estábamos en otra, jamás pensamos, ¿qué es eso, un servicio secreto checo? ¿Qué tiene que ver con Uruguay? En fin. Porque uno pensaba que la guerra fría era entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre la CIA y la KGB, o los nombres que le fueron cambiando a la KGB, que tienen varios nombres diferentes, lo mismo que la CIA tiene en otras agencias, no solamente la CIA. Pero bueno, ahí aparecían otras piezas en el tablero, en el gran ajedrez internacional, que dominó, digamos, todo el planeta, todo occidente, por lo menos hasta la caída de la Unión Soviética en el año 91, o hasta la caída del muro en el año 1989, pero, digamos, fue mucho tiempo, hubo muchas cosas. Giovanni, vos, obviamente, el año pasado viniste a presentar este libro, estuviste por Argentina, pasaste por Montevideo, sos poeta, hay que decirle, Giovanni Catelli, que no se dedica, no es un investigador histórico, sino que ha publicado libros de narrativa y de poesía allá en Italia, ¿no? Infondo de la Notte, Partense, Geografie, Geografie, bueno, están traducidos al checo, al ruso, al ucraniano, al polaco y al castellano, como Geografías, Lontanance, en el 2003, Treni, 2008, todos estos son libros de poesía. Treni es un libro de poesía, sí. Bueno, y cuentos también han aparecido en distintos lados, en distintas revistas muy importantes de Italia y de Francia, y, bueno, y estás ahora de nuevo dando la vuelta acá por el cono sur, pero un hombre muy viajero, ¿no? Bueno, sí, siempre, siempre me gustó viajar porque también me intereso y escribo sobre Europa del Este para un sitio de noticias que se llama isjournal.net, por eso es también como un trabajo y un interés personal porque siempre me interesó Europa del Este, porque me parece que allá estos países viven como en un tiempo diferente, un tiempo más lento y diferente desde el occidente. Eso siempre me gustó, siempre me interesó. Claro que en los años 90 la diferencia era mucho más grande, ahora ya está todo más cerca. La globalización llega a todos lados. Claro, pero la fascinación todavía es un mundo diferente. Y aún más la ex Unión Soviética, porque la mentalidad es específica y necesita conocerla en el tiempo, porque el mismo Winston Churchill decía que Rusia era un misterio al interior de un otro misterio. Y yo que viajo allá... ¿Y qué quería decir con eso Churchill? Un misterio al interior de otro misterio. Porque él no comprendía la lógica de Stalin cuando fue el alta... Ah, de la Unión Soviética y Rusia adentro. Sí, exacto. Y él no entendía, porque es muy difícil entender esta lógica, necesita mucho tiempo. Y yo viajé mucho y ahora puedo entender cómo razonan, cómo también con este problema con Ucrania, con toda la relación con Occidente. Perdón, el sitio aquel en que estabas vinculado estaba en Ucrania, ¿no? El sitio donde estabas vinculado, donde escribís el periodo de Paracel. No, no, es italiano. Es un sitio italiano de noticias sobre toda Europa del Este. Pero no estabas vinculado más bien a Ucrania, vos no. Yo viajé mucho y soy, como decir, correspondiente desde Ucrania. Ah, bueno, esa es la idea que yo tenía. Sí, esto sí, esto sí. Y Ucrania, digamos, que ha estado en mucha tensión con Rusia, ¿no? Mucha tensión porque Rusia le sacó Crimea casi sin golpe ferir, pero también empezó una guerra, como decir, una proxy war en el Donbass. Y sin declararla y absolutamente silenciando todos los que querían denunciar esto, como por ejemplo un ex ministro que fue matado a balazos en el puente cerca del Kremlin. Por eso, al interior del país no se puede hablar de eso y oficialmente Rusia no es involucrada con la guerra en Ucrania, pero la verdad es otra. Claro, 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 claro. Bueno, todo eso a nosotros nos parece muy lejano porque aparte no está normalmente en la prensa, no está en los medios, ¿no? No aparece como zonas calientes cuando en realidad, bueno, pasó también lo de Bielorrusia, digamos eso. Son zonas que hay guerras de baja intensidad, se le llama, pero en realidad mueren civiles, mueren en la guerra civil. Sí, porque ya son casi 20.000 muertos en esa guerra del Donbass. Es increíble. De militares y civiles. Sí, sí, sí. Vi hace poco, bueno, hace un par de meses, el año pasado, una película llamada Frost o Frozen, algo así, y era originada en Ucrania precisamente, y lo que demostraban es que ellos iban al frente de batalla y los propios que iban a llevar alimentos al frente de batalla no sabían lo que estaba ocurriendo. No sabían ellos, no sabían los periodistas, cada uno, digamos, es algo de la guerra, una cosa muy rara. Iban avanzando, había puestos de policías y de militares, pero no se sabía exactamente qué es lo que pasaba en el frente. Es decir, un mutismo sorprendente. Bueno, sí, en esas situaciones creo que hay razones de secreto, pero fue una guerra al inicio muy extraña, porque no se entendía bien quién peleaba. Fueron muchos mercenarios de Chechina. Exacto. Y por eso la gente, yo hablé con mucha gente que se escapó de esta región, y dijeron que llegaron colectivos llenos de armados, con ojos orientales, y por eso nadie entendió nada antes que empezaron a tirar. Sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, entonces ha estado vinculado, digamos, desde el punto de vista periodístico a esa zona, sin embargo venís a esta zona, a esta esquina del mundo aquí, en Buenos Aires obviamente, pero también pasás por Montevideo aquí, y te trajo otra cosa, no te trajo solo la prensa o esas investigaciones que haces, sino te trajo la poesía. Sí, exacto, porque ahora hay una traducción que hizo un amigo poeta que ya tradujo el Camus Debe Morir, que es Pablo Ingberg, Yo me acuerdo, hizo declaraciones de este libro, porque yo las leí después de Camus Debe Morir, que dijo, no sé si será real o no, pero es hipnótico. Quedé fascinado, digamos, que él había quedado fascinado por tu prosa, por la narración. Fue para mí una investigación muy interesante y atrapante, porque realmente descubrí cosas que no imaginaba, un mundo totalmente sumergido, pero una guerra fría que, en mi opinión, persigue. Ah, persiste todavía. Claro, persiste. Como, por ejemplo, el control recíproco de los submarines en el Mar del Norte. Los rusos y los norteamericanos siempre se controlan. Yo creo que cada día, en teoría, arriesgamos una guerra, porque hacen maniobras muy peligrosas. Por eso hay un desconfío total y no tienen confianza las grandes potencias. Y por eso creo que siempre hay una tensión que nosotros no percibimos, pero que hay. Claro, claro, claro. Sobre todo, por ejemplo, se ha planteado ahora esa tensión, pero igual no aparece como antes, por ejemplo, con el caso de Venezuela, ¿no? O sea, todas las potencias jugando su partido para tratar de, bueno, obviamente, ninguna está interesada en el pueblo venezolano, claramente, ¿no? Claramente a nadie le interesa la democracia ahí, sino que tiene que ver con los yacimientos, con las reservas, en fin. Entonces, tanto los que apoyan al régimen de Maduro como los que están en contra, no les interesa el pueblo venezolano. Sería una ingenuidad pensar que alguien está interesado en la democracia en Venezuela o en la Constitución o en el gobierno legítimo, ¿no? O sea, ahí cuando China y Rusia apoyan a Maduro y Estados Unidos se ponen en contra, ninguno está planteando... Y cómo pasó en Libia, por ejemplo, que es más cerca de Italia, siempre por el petróleo, porque Francia decidió esta guerra en palabras humanitarias, pero en realidad para ganar más derechos sobre el petróleo de Libia. Y eso fue un error enorme, porque ahora Libia no tiene casi un gobierno sólido y hay milicias, hay una guerra permanente entre esas milicias, hay este general que tiene ayuda desde Rusia y desde Francia, que quiere llegar a Trípoli. Por eso son situaciones que las potencias empiezan a generar y después no saben cómo terminarlas y cómo portar un orden. Esto es terrible. Es tremendo porque entonces estamos diciendo que Gaddafi, que también había sido un dictador que había estado cuatro décadas, por lo menos daba una estabilidad que... Era mucho mejor de lo que pasó después. Claro, después se destruye todo y terminan como esa cuestión africana de señores de la guerra, con zonas donde manda a uno, zonas donde manda a otro y esas zonas nunca se saben exactamente dónde comienzan, dónde terminan, van variando en base a las armas que tiene uno, en base a muchas cosas, y desaparece el Estado. En Libia desapareció el Estado y pasaron cosas horribles, venganzas. Fue una guerra terrible y totalmente inútil porque Gaddafi ya era amigo del Occidente y ya no tenía ninguna, ninguna ganas de hacer terrorismo como hice en los años 70. En su momento, sí, sí. Por eso fue una venganza de los franceses y de los ingleses, pero siempre con la mirada al petróleo. Bueno, y vos venís de un país que también había sido muy convulsionado, que es Italia, ¿no? O sea, mencionamos a Berlusconi, pero parece como, de alguna forma, no voy a comparar, porque Berlusconi, yo creo que es una persona muy inteligente, pero se lo menciona a veces para tratar de explicar estos momentos del siglo XXI donde está Trump en el gobierno de Estados Unidos, que son millonarios, que uno dice, pero ¿cómo puede estar gobernando? ¿Cómo puede haber llegado esta persona? No creo que es igual, creo que detrás de Trump debe haber gente más inteligente y con más planes, claro, ¿no? La película que estuvo nominada para el Oscar, ahora no la ganó, pero quizás una de las mejores, se llama Vice, y habla del vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, donde queda clarísimo que George Bush era un patán, realmente era bastante simple, bastante sencillo, pero detrás, el vicepresidente era Dick Cheney, donde era un hombre, bueno, de la industria armamentística, de la industria petrolífera, y era un hombre que estaba dedicado a la energía, bueno, entonces sabía lo que quería detrás de Bush, y yo pienso que, sin saber mucho, que detrás de Trump debe haber alguien, pero traigo a colación lo de Berlusconi porque en su momento parecía algo sorprendente, digamos, todo lo que él decía y hacía y no parecía impune, era imposible que... Yo creo que ahora, en los últimos años, las poblaciones del mundo son más, ¿cómo decir?, sensibles a mensajes simples, todo se simplifica y hay populismos muy fuertes y siempre populismos de derecha, como fue el populismo de Berlusconi, que ahora ya es primordial porque ya hay en el gobierno fuerzas más populistas y que no se entiende bien, hay una de derecha y una más de centro izquierda, pero no se entiende bien porque toma votos de todos lados, por eso la sola cosa que se entiende es la falta de experiencia que genera problemas como el problema diplomático con Francia y también problemas de finanza pública porque Europa ya reprochó a Italia que no podía hacer estas maniobras para, por ejemplo, generar una rendita de ciudadanía para la gente sin trabajo porque tenía un peso demasiado alto para el déficit fiscal. Exacto. El déficit fiscal. Y por eso... ¿Y quién está en el gobierno ahora cuando existe centro, izquierda y derecha? Ahí ya se me perdió. ¿Qué partido? Sí, son movimientos. Uno es la Liga. Ah, la Liga Norte. Sí, pero ahora ya no es Norte, es una Liga que tuve muchos votos también al sur. Es increíble. Bueno, la Liga Norte era en su momento una especie de ultraderecha nacionalista del norte, digamos, que prácticamente hablaba de la secesión o algo así de separarse de Italia, ¿no? Que estaba Bossi, creo, o algo así, ¿no? Ahora es el heredero de Bossi porque Bossi tuvo un escándalo de... que... tomó un poco de dinero del partido del Estado que lo utilizó para su familia y por eso lo echaron prácticamente y ahora hay este líder joven que es muy activo en los medios sociales y hace una política muy fuerte pero que habla a la panza de la gente, a los bajos instintos se hace desde las redes sociales como Trump que es un adicto a Twitter y son gente que está constantemente trabajando muy buenos en redes sociales pero ¿qué significa? Que son muy buenos para ser titulares tiran titulares y sobre todo que golpean y que van a los bajos instintos digamos no a la pensar es obvio que es todo muy superficial todo es muy melodramático todo es el golpe, ¿no? Pero al fin no hacen leyes por eso, por ejemplo hicieron una estatística que en el primer periodo de gobierno hicieron muchas menos leyes del normal funcionamiento de las cámaras Perdón, y entonces está digamos esta agrupación que antes era ultraderecha ahora sí era la derecha que es la liga ¿con quién más? Con el movimiento Cinco Estrellas que es un movimiento que empezó desde un cómico Grillo era un cómico que empezó a hablar en contra de la corrupción de los políticos del sistema político y por eso empezó también a través de internet y de una de una asociación de marketing como decir que empezó a a tener un gran éxito con la población y aumentó aumentó enormemente sus sus la atención y el consenso y cuando fue las últimas votaciones tuvieron una masa de votos increíble y todo el sur de Italia desde Roma hacia abajo fue todo monopolio de este partido porque en su programa estaba este en italiano rendito de cittadinanza rendita de ciudadanía la renta la idea de que cada uno por ser habitante ser ciudadano reciba una renta anual y de 700 500 euros es un movimiento que hay previo en Italia digamos en otros lados yo ya lo había oído que es una forma de decir en vez de gastarnos en el estado todas las ayudas no hagamos estado y a cada uno le damos por año y que haga lo que quiere con esa plata eso ha generado es un movimiento digamos filosófico más serio que empezó hace unos 10 años aproximadamente y que tiene su que ver digamos ese movimiento está basado en que de cada 100 dólares que le llegue digamos que uno destina a la gente pobre de un país y ponen la India pero ponen en otros países ¿no? en la mitad hay 50 dólares que se quedan en el proceso y a la gente pobre le llegan otros menos 50 40 dólares y aún más el problema es que el miedo es que esta gente que toma este dinero no tiene necesidad de encontrar trabajo no, no, no ninguna contraprestación no tiene que hacer ninguna contraprestación pero la idea es que yo te doy esa plata y después no te vengas a pedirme ayuda así que ¿y qué pasó con los antiguos partidos del Pichí el Olivo el D'Alema todo aquello desapareció desapareció no, no, desapareció pero porque la izquierda era el gobierno pero al gobierno estaba este primer ministro Renzi que en el principio tuve mucho éxito pero muy rápidamente este éxito desapareció y por eso el partido que ahora es el PD el partido democrático perdió muchísimos votos y pasó como desde el 40 al 16% un poco cuando uno dice que hay un un payaso un cómico que genera tanto y que crece tanto no es solamente por el cómico y no solamente por él mismo sino que hay mucha gente desengañada desilusionada con las grandes propuestas y entonces como forma de quejarse de protestar votan a un payaso votan a un cómico exacto y por eso fue esta masa enorme de votos pero ahora ya hay votos regionales y se ve que ya el viento cambió porque la liga de tuve casi el doble de votos y al contrario el movimiento cinco estrellas perdió mucho pero por eso ahora tiene miedo que va a pasar algo malo porque ahora pronto van a estar las elecciones europeas y por eso quieren entender que política hacer pero quieren actuar más rápido esta renta de ciudadanía para no perder todo el voto del voto del sur de Italia que votó masivamente para ellos por la renta de la ciudadanía la renta ciudadana la renta ciudadana vamos a hacer una breve pausa amigos estamos conversando con el escritor poeta Giovanni Catelli bueno le está dando una vuelta aquí por Argentina y Uruguay y nos visitó aquí en la máquina de pensar después de la pausa continuamos con Giovanni Catelli amigos continuamos en la máquina de pensar estamos conversando con el escritor Giovanni Catelli que ha venido aquí a Montevideo bueno para pasar unos días y que estás con un poemario un libro de poesía que ha sido traducido que está por ser editado y que se va a llamar El vicio del vacío ¿no? si es un libro de poemas que en italiano El vicio del vuoto pero que me parece también en testellano muy lindo en la traducción como suena El vicio del vacío y con la traducción del amigo Pablo Ingberg y estoy feliz que pronto creo va a publicarse en Argentina en castellano y espero que va a ser disponible para los lectores uruguayos y como fue en el caso del Camus de Ben Morir porque hice una presentación acá en Montevideo y también si no es tan rápido el pasaje de libros desde Argentina acá pero creo que los lectores uruguayos pueden leer de todas formas cuando salga editado quizás vengas a presentarlo con gusto acá a Uruguay o a Buenos Aires seguramente cuando vengas ya a Buenos Aires puedes pasar por acá cuando vuelvo siempre para mí Montevideo es obligatorio porque en mi corazón Montevideo es una ciudad única Montevideo que está de alguna forma antes que leas te voy a pedir que leas un par de poemas del vicio del vacío Montevideo que está muchos la comparan con Lisboa porque es melancólica y es sobria frente a los vecinos que son más estridentes y gritones de la misma forma que Lisboa tiene a Madrid que son mucho más gritones nosotros tenemos a Buenos Aires y por contraste digamos a veces los ciudadanos de aquí tienden a esa sobriedad ese bajo perfil y vos estás vinculado también a Portugal a través de otro escritor italiano sí porque era muy amigo de Antonio Tabuki y amo mucho también a Lisboa y justamente hay este paralelismo entre Lisboa y Montevideo las veo muy cerca como un alma similar y por eso creo que las amo las dos para este corazón hay un escritor español que dijo que Montevideo era como Lisboa una ciudad sin énfasis sin mucho énfasis el libro de Antonio Muñoz Molina que es un gran libro el invierno en Lisboa y bueno esta atmósfera es muy muy interesante muy linda y Antonio Tabuki vos lo conociste el de la muerte de Ricardo Reis el año de la muerte se llamaba así el libro el año no pero no esto es el libro de Saramago Tabuki y el sostiene Pereira sostiene Pereira sostiene Pereira Tabuki Antonio Tabuki ahí me tranqué Antonio Tabuki que estaba vinculado también a Portugal y vos estuviste hiciste un homenaje a Tabuki en Italia si en octubre organizé un congreso literario para recordarlo y vine la viuda la señora María José de Lancastre que lo ayudó mucho en la traducción de Pessoa y ella tradujo Sacar Neiro era también profesora de literatura portuguesa y vinieron otros escritores y amigos para recordarlo y me pareció importante porque Tabuki es una de las figuras más importantes creo del fin del siglo siglo XX inicio XXI para Italia como escritores como calidad reconocida en todo el mundo y por eso es muy importante recordarlo también para su coraje en campo político porque fue uno de los pocos a oponerse en el periodo cuando Berlusconi tenía lo máximo del poder a oponerse a métodos y a cosas que a él no le parecían dignas de la democracia italiana si es alguien vinculado yo por eso decía alguien vinculado a Portugal y no me atrevía a decir pero claro lo que lo dijiste es alguien vinculado a la figura de Fernando Pessoa a la poesía un gran gran poeta de todo el mundo más allá de Portugal Fernando Pessoa estuve el año pasado en Madrid y hicieron toda una exposición en el Museo Reina Sofía sobre pintores modernistas portugueses pero todos combinados con textos de revistas de Fernando Pessoa y entonces donde decía que la pintura es una forma de literatura decía el propio Pessoa no sé si y la figura de un gran italiano que se oponía a Berlusconi que es Nani Moretti ¿qué pasó con Nani? el cineasta Nani Moretti Moretti hizo recién un film muy importante que es un film que es algo como en el medio de un film de un documental para hablar del 11 de septiembre de Chile del 73 muy importante espero que va a ser a verse en América Latina porque recuerda una data trágica el verdadero 11 de septiembre para mí porque para toda la izquierda y toda la sociedad europea el trauma de la muerte de Allende fue terrible y por eso para mí es muy importante y agradezco a Moretti que habló porque ya el tiempo pasa y los jóvenes olvidan y por eso es muy importante de recordar a Allende y también en la dedica de mi libro lo dedico a Imre Noghi que fue matado para los rusos en Hungría y a Salvador Allende porque son las dos víctimas de las grandes potencias en la Guerra Fría Salvador Allende mirá vos así que el ánimo porque él había hecho una película que se llamaba Il Caimano sobre Berlusconi que a mí no me había parecido tan buena pero ese es el problema que tenían yo creo los grandes artistas frente a Berlusconi que no sabían cómo cómo expresar cómo porque era imposible de caricaturizar o de exagerar porque Berlusconi era la exageración él mismo era imposible llevar al arte esa realidad él intentó ahí El Caimano se queda a mí no me llamó tanto como otras grandes películas de Moretti que hace mucho que nací sí por eso porque tuve problemas de salud pero este volvió con este film sobre el 11 de septiembre de Chile y me parece muy bien lo buscaremos bueno Giovanni Catelli te vamos a pedir que leas si puede ser en castellano obviamente es la traducción de El vicio del vacío de este poemario que está por editarse muy bien podemos empezar con esta poesía dedicada a Antonio Tabuki porque creo que un amigo que merece mucho si te dijera que camino todavía por Lisboa incluso aquí donde ya no hay más Lisboa si pudiera decirte que ahora sé lo que una seña tuya habría confirmado el silencio inmóvil que presiona sobre las cosas dejaría pasar tu mirada y la mía la luz clara de la comprensión la idéntica confianza que sobrevuela las palabras tendríamos más certeza de que algo no cede que un leve hilo atraviesa la tormenta del tiempo y que la plaza verdadera no está aquí sola en mi mirada sino que también guarda tu paso la nostalgia que te alcanza donde estás ahora tu silencioso acompañarnos en el ir al descubierto entre ciudad y embarcadero bueno este era dedicado a Antonio Tabuki del cual fuiste amigo lo conociste pero ¿podés leernos algún otro poema? sí con gusto claro hay poemas más breves poemas un poco más largos sé que no tendría que hacer una pregunta así a un poeta pero ¿por qué el vicio del vacío? estamos en la edad del vacío estamos en la edad del efímero se habla mucho del vacío puede ser también una sensación con la edad con los años que pasan porque veo que todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire como decía Marx y yo puse esta frase en el inicio del libro porque me parece muy verdadera y me parece una frase digna de Heráclito de Parménide y yo veo como por ejemplo el mejor ejemplo es la Unión Soviética que todos pensaban que fuera para siempre y que con una rapidez increíble por eso se hundió y digo se han hundido otras grandes corporaciones y bancos y se han desaparecido a una velocidad increíble las burbujas inmobiliarias todo también tiene que ver por ejemplo con un cambio de civilización que parece que va a haber sí esto para mí es como decir una meditación filosófica personal pero que que viene de lo que veo porque claro que son siempre vimos cosas en la juventud que parecían eternas y ya encontramos que desaparecieron y por eso lo que más parece sólido lo más rápido desvanece por eso creo que este poema son acerca de esta idea de esta sensación que me viene en este periodo de mi vida también tiene que ver con grandes cambios por ejemplo a nivel político transnacional o por ejemplo por decir algo ahora se me viene otra cosa que parece increíble lo que ocurrió en Estados Unidos como por ejemplo con Kevin Spacey alguien hace una denuncia y lo sacan y de hecho lo borran digitalmente la última película y le desaparece a una velocidad o Woody Allen que acaba de ser la última película en el 2018 no pudo estrenarla porque Amazon no quiere estrenarla y no le va a financiar las próximas cuatro películas ¿por qué? y por declaraciones de alguien totalmente sin pruebas también totalmente sin pruebas pero aparte de cosas que pasaron no sé cuántos años de ser reales estarían ya habrían prescripto pero aparte insisto que tiene que ver la vida privada de un artista con la obra si miráramos hacia atrás y analizáramos la vida privada no queda casi nadie teníamos que eliminar las bibliotecas entrar a quemar los libros o sea Céline por ejemplo que fue uno de los grandes escritores de Francia pero de los grandes 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 era filonazi y este en fin amaba a los perros odiaba a la humanidad y también me parece que es como una lapidación pública me parece que las redes sociales permiten al odio que cada ciudadano no puede conservar en su alma de tirarse en contra de gente con quien no tiene relación pero que es públicamente visible y por eso creo que hay como venganzas para otras razones que golpean gente muy conocida pero me parece una deriva muy peligrosa y bueno que era sobre todo era inimaginable hace 5 años atrás 10 años atrás un poco para hablar del tono de tu libro El vicio del vacío de que todos los sólidos se avanecen en el aire quien iba a pensar que alguien con la trayectoria de Woody Allen iba a no poder estrenar una película directamente está secuestrada su película eso era inimaginable alguien que tiene ya 80 años y que tiene más de 50 años en el cine y bueno obviamente ya todo el mundo sabe que es un grande el cine me parece como un macartismo 50 años después me parece espero que va a terminarse porque me parece como una casa a las brujas increíble si pasan todos los niveles pero digo puse esos dos ejemplos porque como son muy grandes y cuando estamos hablando de artistas que tenían una obra ya consolidada que uno pensaba que por algo en las redes sociales nos iban a pasar pero digamos el capital también hace que digamos el público varía de no sé varía de creo que hay un conformismo hipócrita también de los medios como por ejemplo este políticamente correcto que me parece una total hipocresía porque no se puede evaluar un artista con parámetros de la vida privada aún más cuando no hay pruebas no hay nada en serio por eso es simplemente una casa a las brujas sí bueno también tiene que ver un momento que estamos en que la vida privada como bien mencionas se hace pública todo se hace público la gente hace pública su vida privada y quiere que esos artistas también la haga pública y juzgarlo no por las obras porque nadie plantea o sea Vladimir Nabokov si escribiera Lolita ahora y lo plantea no 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 iría ni a la calle ni a dos cuadras digamos no puede salir y también tenemos una situación que Orwell no podía imaginar porque estamos bajo control del poder con por medio de los celulares de las redes sociales y bajo control de una opinión pública ciega que puede juzgar y matar a alguien solo para hipótesis es increíble si 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 no es algo que aparte esa opinión pública va a ver a un lado como es como las del océano no van hacia un lado después van hacia otro totalmente pasó ahora me estaba acordando del mundial en Brasil que Luis Suárez mordió a alguien entonces todos estaban en contra y cuando le vino la 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 condena que fueron no sé cuántos partidos y no sé cuántos digo muy 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 fuerte sin pisar este toda esa opinión pública se puso a favor de él digamos pero no era para tanto en fin no sé qué o sea porque son así digamos estamos hablando de masa masa que va hacia un lado y va hacia otro muy peligroso muy peligroso bueno vamos a vamos a la poesía que la poesía siempre por lo menos nos da esa solidez ¿no? o tiene la solidez del efímero también ¿no? creo que la poesía tiene esto que a mí me parece inmortal también si 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 no se vende si no a veces editorialmente es difícil pero la gente escribe poesía también en el secreto por eso creo que por el alma la poesía será siempre necesaria y esto me ayuda a esperar algo porque claro la situación editorial en el mundo no es la más optimística porque siempre se publican cosas muy fáciles se eligen los editoriales se eligen libros muy fáciles cuando hay algo mínimamente difícil ya tienen miedo de publicarlo es también un conformismo hipócrita terrible si la poesía hay un detalle que la poesía persigue su propia lógica y está como digamos al margen digamos de la gran lógica del capitalismo ¿no? o sea que va muy bien si la poesía tiene una lógica totalmente existencial podemos decir es algo que no no tiene no tiene esclavaje no es totalmente libre y esto me ayuda a esperar un poco sí sí de acuerdo de acuerdo porque digamos al fin y al cabo digamos si solamente con el dinero se pudiera comprar todo bueno digamos el capitalismo Estados Unidos ya lo habría comprado digamos y eso no ocurre así y el propio el propio sistema digamos este no no contempla las necesidades profundas de la gente digamos o sea se ve en el primer mundo se ve en Europa este uno podrá tener un mejor auto podrá tener un mejor apartamento en fin pero las necesidades no pasan existenciales de las personas continúan son las mismas que de la edad media no es la misma creo que creo que creo que todos los medios todos los que tenemos como quieren mostrarnos que tenemos que hacer algo comprar algo hacer algo y estar felices para para cosas inútiles sí 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 hay un vacío pero bueno también hay un giro un reencantamiento hacia lo espiritual hacia lo metafísico e incluso hacia las religiones pero vamos a oírte Giovanni Cateri ¿puedo? ah bueno voy a leer tú lo ves ahora la lancha se aparta de la costa que calla hacia el río ya lejano como la sombra del puente que la corriente dobla el aire atento sigue tus cansancios en los hombros tú suspendes en el rostro el límite entre juventud y por venir pides a las cosas respuesta pero las cosas no saben las estaciones borran de los nombres la memoria tú extravías en las plazas tu mirada de ayer no respondes al ruido que sumerge al pasado todavía dudas del gesto que te despuebla el presente ya no te vuelves más para buscar el don ignaro de otras juventudes el don ignaro de otras juventudes el tiempo el pasaje estamos hechos de tiempo es parte de la poesía también sí para mí el tiempo es el tema central de lo que escribo siempre lo fue porque como por ejemplo en Borges creo que una mínima sensibilidad te hace comprender que somos hechos de tiempo sí 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 y aparte el tiempo sí estamos hechos de tiempo y es una una especie de otra dimensión también que varía va variando exacto y también ahora hay libros de físicos nucleares que nos explican que en la física de las partículas el tiempo puede ser ininfluente y esto me parece como le da la razón a la poesía a la física sí pero también me parece como una mentira porque nuestra vida todavía no podemos pararla siempre todo se escapa y por eso saber que en la física de las partículas hay leyes que pueden ser diferentes me da aún más como malinconía porque digo bueno hay leyes de la natura que nos tocan o nos tocan de otra forma quizás porque también está el poeta cuando escribe también de alguna forma se vincula a su propio inconsciente no puede diseñar todo no se puede saber hacia dónde va un poema hay una cuota muy importante y el inconsciente eso está dicho por Freud por Jung el tiempo es de otra forma presente pasado el futuro está todo en el inconsciente creo que en la poesía hay todo esto y claro no somos totalmente conscientes cuando escribimos poesía y me parece bien porque claro no hay un control de la mente sobre las emociones el recuerdo el pasado y creo que poder poner juntos el pasado el presente el futuro en las palabras permite algo como no digo una salvación pero como algo que una explicación mínima algo que para nosotros nos permita de comprender de entender algo de lo que pasa en la vida muy bien Giovanni Catelli el vicio del vacío este poemario va a ser publicado en Argentina y esperemos que cuando sea publicado cuando ya esté el libro físico en tus manos los traigas acá por Uruguay a presentarlo y podamos conversar nuevamente de muchas cosas porque Giovanni Catelli se habla de muchas cosas vamos pasando y está bueno está interesante siempre un gusto muchísimas gracias voy a volver seguro gracias por estar en la máquina de pensar gracias a usted continuamos con la segunda ronda de dos textos por autor volviendo con Norberto de la Torre bien perdón un poquito no encontrarlos pero bueno mis textos no son breves son hiper breves esta es una descripción de la leyenda de Abelardo y Eloisa si no se la sabe me importa de todos modos el texto funciona Abelardo se transformó en araña en la letra roja de una máquina vieja en una moneda de tres dragmas luego un eunuco luego el eunuco del sultán del al andaluz Eloisa la letra roja los túles en el lago el amor no Abelardo se conviene una mandarina y una una bala calibre treinta y ocho un yatagán importado de Mongolia Eloisa no tiene más amor este es un viaje de Ulises si no se lo saben no importa ¿no? a golpe de caballo hasta las islas y no morir en el ojo de la bruja piensa ¿cuál pudiera ser la vocación de acuario en la Vía Láctea? el demonio de Maxwell separa estrellas rojas de una nebulosa pero resulta que con al revés cuando entra la tipo que aquella charla tipo aquella charla de borrachos en el bar la caverna cuando parado en una silla recitabas el teetetes a la audiencia nada más por una cosa cultural el teetetes es el diálogo de Platón que habla del conocimiento pues yo no me imagino un borracho leyendo el teetetes en Argentina por eso ya son ¿verdad? adiós y continuamos con Armando Gutiérrez Méndez de León, Buenajuato El misterio de las vírgenes locas cierto día un taumaturgo fabricó una gigantesca mosca de bronce que permanecía suspendida en el aire y proporcionaba a cuantos la veían pensamientos púdicos las mujeres hecitas destruyeron la importuna mosca y pregunaron que se entregarían a quien les obsequiara un elefante entonces el taumaturgo metió un elefante dentro de una botella lo entregó a las mujeres y en lugar de la recompensa amorosa pidió que le permitieran reconstruir su mosca las mujeres enfurecidas le arrancaron los ojos y lo hicieron su esclavo el taumaturgo no obstante conservaba sus poderes y se vengó engendrando una plaga de serpientes luego otra de sanguifuelas liberó al elefante que creció tanto que destruyó la ciudad hecho esto el mago se encerró en una esfera de cristal donde no se corrompía la carne cuando las mujeres hecitas regresaron no dejaron salir de ahí reconstruyeron la ciudad y vivieron felices muchos años entregadas a los nobles placeres de la carne mientras el mago las contemplaba indolente desde su esfera de pureza este se llama los hombres de palo en el principio los dioses a fin de ser invocados y recordados sobre la tierra obedecidos y respetados crearon unos muñecos de palo que se parecían al hombre y hablaban como el hombre y tuvieron hijos e hijas estos monigotes y poblaron la superficie de la tierra pero no tenían alma ni entendimiento no se acordaban de sus creadores caminaban sin brujo o andaban a ratas entonces los dioses desilusionados provocaron un diluvio para ahogar a los muñecos de palo sin embargo muchos años después aparecieron menos hombres que proclamaban ser sus descendientes bailaban sobre zancos en ferias y plazas realizando toda clase de envalimientos como a veces como hacer ver que se quemaban las casas cuando no sucedía tal cosa o una fuente con peces cuando esto no existía porque se mataban a sí mismos haciendo tajadas y pedazos sus carnes y otras cosas que solo eran aparentes hasta que una mañana una gavilla de perros hambrientos se dejó llevar por el engaño y se comieron vivos a estos hombres creyendo roer huesos de miembros descuartizados cuando en realidad roían pedazos de sangre y ahora presento a Mauricio Molina que nos va a leer dos mil ficciones bueno continúo con estas pequeñas ficciones este es de mi libro La Puerta Final y él dice así en el enorme basurero ubicado al oriente de la ciudad habita un grupo de adeptos a una religión todavía desconocida que lleva a cabo un rito por medio del cual cuando llegan las lluvias son capaces de conjurar el arco iris y lo hacen aparecer a voluntad para celebrar sus ceremonias a veces es posible observarlos a lo lejos deambulando entre montones de desperdicios llegados los tres años practican una operación que borra sus ombligos se hacen llamar por esta razón los eternos se dice que buscan unos hongos que crecen en el óxido de la chatarra y que producen visiones placenteras y los vuelve concupiscentes quien se ha aventurado ahí en su busca nunca ha regresado y este es un comprimido de vampiros radar de pronto te descubres vagando a la deriva por calles oscuras y desmanteladas sin saber hacia donde te diriges tus ojos miopes y cansados atisban las borosas luces de los postes y los reflejos metálicos de los vehículos que pasan percibes la vibración de las estrellas dilatadas ahogándose en los charcos y la luna llena lamento sostenido que se filtra a través de las nubes entre las grietas de la noche iluminando bardas y alambradas pasa junto a ti una mujer alcanzas a tisbar su cabellera relámpago instantáneo el sonido enérgico de sus pisadas te dice que es alta joven y robusta decides acecharla con cautela desde lejos la oyes caminar sientes como se pierde por lugares ingentes y confías en que todavía falta tiempo para que llegue a su destino entonces se mete la señal no sabes cómo ni de dónde surge pensando para lo que estás preparado el ritmo antiguo de tu instinto la secreta vibración que te da sentido un sonido de alta frecuencia se desliza por las rugosidades de la realidad y te devuelve los rostros esporádicos de la gente los contornos de las construcciones y ruines la textura de los muros descascarados tatuados de inscripciones y los carteles resecos la distante resonancia de las palabras desdibujadas imprecisas como murmullos en la noche te internas en un callejón para sorprenderla más adelante te orientan sus tacones afinados como colmillo la música de sus formas la sonoridad de su perfume hasta que por fin llegas a la oscuridad furtiva del quiso de una puerta y te ocultas ahí bestia agazapada lista para el ataque confundido con lo oscuro la oyes acercarse sacas la navaja colmillo metálico saliva de aceite su chasquido rebota contra las paredes y su brillo resuelve en tus oídos por fin lo hundes en la garganta alargada y blanca de tu vida más tarde regresas cerdo a tu guarida al sueño mientras escuchas la vaga caligrafía de las constelaciones y la luna musgosa crepitando entre las antenas de los edificios y las arterias vacías solo quedan sueños oxidados y sirenas patrullando los escombros muchas gracias amigos espero que les haya interesado esto ha sido todo por hoy mañana continuamos por Radio Uruguay que lo pasen muy pero muy bien